Hola, ser divino. Bienvenidos a canal Taromedium. Mi nombre es Macarena. Muy bien, rápidamente empecemos con la campana para los nuevos. Siempre les cuento, aunque sea rapidito, que la campana es una energía de alta frecuencia. Sí, es una energía que, al igual que la pulsera de Clara del Oriente, son sonidos. El universo está hecho de energías, de frecuencias, de frecuencias electromagnéticas o cuánticas, o como les guste llamar. La cuestión es que esta campana en este canal, con esta medium, conmigo, funciona como un gran punto de fuerza. Un gran punto de fuerza que yo siempre les digo, aprovechen este momento para agradecer o para hacer sus pedidos desde el corazón. Ahora sí, ¡va campana! ¡Vamos! ¡Excelente! energía para mi ser divino, por favor energía para mi ser divino que salte ok, gracias muy bien les voy mostrando es un dos de bastos es una persona que está probablemente que en el pasado la carta de los amantes muy bien, en el pasado tú has empezado a creer quizá o a dar pasito como te dije a volver a creer en el amor intensamente si intensamente tú quisiste en tu corazón volver a creer en alguien o en el amor en general y las cosas fluyeron o están fluyendo en este momento vamos a ver qué más dice para el futuro de tus energías para el día de hoy el amor en general el amor en general quiere decir muchas cosas el amor hacia los hijos hacia un trabajo una pasión hacia algo que a ti te guste quieras hacer es como que pasito a pasito hacia un amor muy bien gracias ocho de bastos habla de lo simple y lo ordinario pero en este en este caso en este contexto que te vengo contando que linda las fuentes sí, perfecto ahora sí en este caso es una decisión sí que tú has tenido que hacer o estás a punto de tomar es blanco y negro sí, es shin y shang es una decisión que lo cambia todo lo interesante de esto es que tú no estás con miedo sí, no no estás con un miedo paralizante sí hay algo que te te cuestionas y te cuestionas para qué lado o si lo que vas a hacer está correcto yo te diría que sí tú vas a hacer una decisión a tomar una decisión que ya te digo es drástica sí, es blanco o negro o comenzar algo y terminar otra cosa o terminar una relación romántica y comenzar una vida en solitario en solitario no quiere decir en desesperación son dos cosas diferentes sí, en solitario pero feliz buscando la fuente buscando tu poder interno y tus recursos más allá de lo que es vivir en pareja sí o vivir un amor romántico algo así viene en general para tu lectura el día de hoy vamos a ver en lo romántico siente por favor gracias claro mira lo que te dice contemple su vida amorosa con optimismo sí el pensamiento positivo y la fe le traerán el amor ¿se acuerdan que les dije en un principio que es como una indecisión si volver a amar si permanecer tranquilos y solos disfrutando de una pasión de algo que te gusta hacer te lo vuelve a decir es una decisión para muchos de ustedes tiene que ver con volver a creer en el amor literalmente a ver futuro futuro para el amor romántico flirteo regálele regale a los demás su energía desenfadada hay que tomar un poco de picardía ser divino creo que te hace falta sin duda alguna a algunos de ustedes es una lectura general por favor ustedes lo entienden pero para algunos de ustedes están como muy repito la palabra indecisos entonces te dice el tarot hoy desenfádate despiértate disfruta de los tonos grises la vida no es solamente blanco y negro hay cuestiones que son también muy disfrutables que son tonos grises interesante quiero decirte que sea lo que sea que estás decidiendo o en esa cuestión indecisa que estás haciendo poco a poco es una cuestión que te va a llevar a un punto de tu vida increíble te lleva a la fuente te lleva a lo supremo a la felicidad que tú estás buscando que tú estás buscando clarifícame la carta de los amantes gracias se giró se giró la carta del mago la carta número uno de los comienzos de la manifestación interesante ¿no? es como que tú ya estás viendo muchos de ustedes ya están viendo muchas manifestaciones que han hecho han pedido en oración ok entendí sí 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 la la comunicación está ahí para darse si no se dio todavía yo diría que con tu ser divino con tu personita especial la comunicación se va a dar tengo dos uno uno abajo y otro arriba del mazo porque me habla de ilusiones claro me está hablando de ilusiones de nuevas ilusiones quizás dos de bastos te repite ¿no? que continúas como en tu zona de confort sí te gustaría te gustaría dar la vuelta al mundo te gustaría volver a enamorarte te gustaría hacer un trabajo diferente pero continúas adentro de tu zona de confort sí si hubieras estado así mira ya estás observando estás tienes una gran idea pero se está gestando si todavía no no te animas a dar el paso esto es así vamos a preguntar después sobre tu personita en particular qué siente la persona especial esto es para los que tienen esa persona así si tú eres soltero o soltera bueno estás en la misma situación estás en una indecisión en que si vale la pena salir de tu zona de confort por conocer a alguien o es como que vas a continuar la vida más de conquistador o conquistadora sí la luna la luna vuelve la tortuga quiero que vean aquí si hay una tortuga está la luna al reverso mira interesantísimo la luna al reverso vuelve a decir el tarot que las cosas van a marchar súper lento es como que no tienes apuro ninguno por lo menos en el día de hoy no estás apurado apurada para cambiar tu situación romántica en ningún aspecto es como que hay algo que va a salir a la luz ok entendí hay algo que va a salir a la luz y a partir de esa información ¿se acuerdan que les dije que iba a haber una comunicación con tu personita especial muy interesante? va a ser exitosa esa conversación a partir de esa conversación sale a la luz cuestiones ok para algunos para algunos tiene que ver con una mentira que se descubre para algunos si no para todos tengo la torre aquí que es como que es un antes y un después hay algo que se desborona si exactamente es algo que se desborona y tu dices caramba eh le di otra oportunidad o pensé en darle otra oportunidad o me di a mi mismo a ti mismo o ser divino una oportunidad vas a salir de tu zona de confort o ya saliste pero estás muy desconfiada perdón estás muy 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 pero muy desconfiado desconfiada clarifícame la torre por favor es como una gran gran transformación pero más que transformación diría yo porque la torre y la luna es es una energía muy de misterio sí de 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 personas psíquicas sí puede tratarse voy a investigar clarifícame la torre nuevamente en las de espadas te vuelve a decir que todo se puede solucionar o se va a solucionar a través de la inteligencia a través del diálogo a través de una comunicación vía internet porque las espadas siempre hablan más en el as siempre habla de comunicación exitosa sí con inteligencia habla acá tengo mucho inteligencia tengo muchas cuestiones de ese tipo pero no me sale como actitud sí como que tengas una actitud diferente es como que me falta se acuerdan que les dije como que están muy lentos bueno me falta eso en ti hoy me falta como que estás ahí necesitado de quizá muchos quedarse quietos en su zona de confort y manifestando pero tranquilos clarifícame el amor para el futuro voy a averiguar sobre tu personita especial clarifícame el amor para el futuro vuelve a salir la tortuga nuevamente ¿dónde está la otra tortuga? no se puede creer sí señores sí creo que este mazo es la única dos tortugas que tiene estás negado al amor si no quieres estás de espalda quieres que las cosas vayan lento o es una persona que acabas de conocer o conoces y pretende que las cosas vayan más rápido y tú no tú quieres que las cosas vayan lento es como que no te sientes todavía en condiciones quizá de emprender una nueva relación así en ese ritmo acelerado desde tu comienzo de tu lectura el día de hoy es una indecisión en el en el movimiento sí es poco a poco zona de confort más vale lo conocido que lo por conocer ir directamente a tu poder interno empezar a disfrutar los tonos grises de la vida pero ahí con cautela cosas así para ese lado estás tú oye mucha tortuga nunca había visto tanta tortuga porque no me había percatado que tenía dos cartas con la misma tortuga la misma dirección vas a una dirección ay que bueno ay que bueno ahora sí mira te voy a aplaudir pero no te estaba mostrando ahora sí porque lo veía eh es demasiado paralizada estabas en el día de hoy sí aquí tienes el carro y la carta del 4 de basto que es una fiesta es una celebración un baile un movimiento sí el avance hacia algo que tú quieres el amor el amor romántico en este caso sería que tú te irías pero en este caso tú estás comenzando comenzando con algo nuevo o renovando votos a un matrimonio una nueva propuesta la paloma blanca qué bonita la paloma de la paz chicos acá se va va a entrar una gran paz una gran paz la carta de de la muerte abajo del mazo una gran pero gran transformación para algunos de ustedes tiene que haber en lo profesional sí porque acá tengo esta carta que es el 9 de pentáculos que habla de la prosperidad económica para muchos de ustedes tiene que haber una comunicación con algo que sale a la luz que tiene que ver con tus finanzas que tú tienes dudas si lo haces o no pero a la larga lo vas a hacer porque vas a festejar mucho o sea en el futuro te veo celebrando con tu pareja con tu familia con avanzando hacia eso que tú tanto necesitas o quieres alcanzar en las finanzas es como una gran libertad financiera te conectas directamente con la fuente te conectas con la gran manifestación de tu poder de tu ser divino quiero saber qué debe aprender mi ser divino de este contexto qué debe aprender mi ser divino de este contexto salte por favor una sola ok una sola qué debe gracias oh por dios fuerte te está pegando hoy clara quiero que observes esta carta el diseño sí es una persona que está triste con las espadas las espadas son los pensamientos las tristezas los pensamientos de que no vas a poder te dije desde el principio que estás como como lo contrario a optimista sí pesimista no me salía la palabra estás como pesimista ahí estás cabeza agacha y está hay fuego afuera de la casa pero a ti como que no te importa sí debes aprender esto es lo que significa que debes aprender a dejar de lado tus miedos o tus desilusiones y dejar de ser tan cauteloso cautelosa y avanzar hacia aquello que tú quieres y avanzar hacia ese nuevo amor avanzar a conocer a alguien o avanzar en la relación que tú ya tienes sí porque va directamente al matrimonio al compromiso a un compromiso súper súper bonito súper estable voy a buscar este oráculo clarifícame del amor háblame del amor ves lo que te estoy diciendo la buena suerte las buenas noticias el ramo de rosas rojas la felicidad ser divino así no la dejes escapar no la dejes escapar porque después no adelanta llorar sobre la leche derramada ¿sí? ves aquí tienes aquí tiene esta persona que te llega ahí está te llega o te regresa o de atrás o de adelante pero hay una persona en tu vida que te quiere dar un ramo de rosas que es un amor y quizá tú estás ahí poniéndole excusas o quizá diciendo yo no pero ahora ya no vale la pena algo así siento en este momento es como que lo quieres justificar pero en realidad estás escondiendo un gran amor ahí tengo la luna que estás escondiendo algo tuyo hacia ti misma inclusive ¿sí? tú te escondes un sentimiento tú te niegas un sentimiento que está ahí escondidito va a salir a la luz depende de ti depende de ti porque tienes tu libre albedrío esta persona te va a hablar o te ha dado este indirecta así para poder hablar pero como que tú te cierras y vuelves a estado del caparazón de la tortuga así te encierras en tu zona de confort sí muy bien un consejo de los ángeles por favor para mi servirino que salte un consejo de los ángeles así es ideas sin límites muy interesante todo lo opuesto a lo que te está diciendo el tarot ¿no? que tienes que hagas lo diferente dice voy a ponerlo acá a ver si ustedes lo ven sí dice tu mente forma una sola con la mente infinita de Dios es esta carta de la fuente esta carta de la fuente que te dije que estás conectado con tu fuente con tu poder a ver dice tu mente forma una sola con la mente infinita de Dios por eso tienes acceso total a inagotables ideas que te traerán muchos éxitos estas son las ideas que te salió dos veces que son ideas con éxito son ideas que vienen para tu vida para tu vida en general si tú sabrás dónde por eso tienes acceso total a inagotables ideas que te traerán muchos éxitos todo lo que tienes que hacer es actuar siguiendo la orientación divina para la que para permitir que estas propuestas se mal materialicen obviamente es lo que te acabo de decir resumidamente para que esto se materialice tienes que salir de tu zona de confort materialice habla de el mago que se manifieste debes dejar de darle la espalda a tus sueños y ponerte de frente ir por ellos sea lo que sea que quieras no importa que tienes todas las potencias tienes el oro el basto la magia el poder y poder infinito pero no le des la espalda a lo que tú quieres si le das la espalda la energía pasa pasa de largo y ahí es cuando las personas dicen ay maca pero a mí no se me dan las cosas bueno no se te dan las cosas porque quizá sucede justamente esto no quieres disfrutar de las zonas grises cuando uno no está completamente seguro o segura de qué va a pasar pero la vida chicos mis seres divinos trata justamente de eso la vida trata de la inseguridad y disfrutar a pesar de eso ahora sí namasté